En Cadena Dial, atrévete con Javier Cárdenas. Oye, que estoy esperando aquí con el material y que no habéis llegado todavía. ¿Y a quién busca usted? Ya, por eso te digo que me ha llamado Paco, que estaba con los azulejos, que estaba dando masilla. Y tenemos aquí todo ya arrancado. Escuche, que creo que llamo usted confundido, que yo aquí no espero a nadie. ¿Has hablado tú con José o no? Escúcheme usted, que estoy confundido. ¿A quién llama usted? Vamos a ver, que es que hemos levantado ya todo lo que es la parte de la fontanería del baño. ¿De qué baño? ¿Pero de qué casa? Que estamos con el plato ducha ahora mismo. Y entonces le he dicho a Paco, joder, que por qué no él ha dejado todo esto ya llaneado. Perdóneme usted, pero que usted está llamando a un sitio confundido. Ya, hombre, lo que no se puede hacer, Marisa, es estar todo el día nada más que pendiente de vosotras. ¿A qué Marisa llama usted? ¿Eh? Luego, tu hermana me ha estado comentando que teníais las llaves vosotros del local. Y están, que están bajando el escombro. Perdóneme usted, que yo no tengo ningún local, que usted esté llamando confundido. Madre que parió. Y luego me dice tu cuñado que por qué hemos puesto el lateral del marco de la puerta, que lo hemos puesto marrón. Digo, pero si es el que había aquí. Me perdona. Escúcheme un momento. Dime, José, dime. Me escuche usted. Yo no soy José. Yo soy una señora que yo no tengo nada que ver con lo que usted está diciendo. Usted ha llamado confundido. Esto es una casa particular. Te vamos a ver una cosa. Escúcheme un momentito, Angelines. Yo no soy Angelines. Pero ¿por qué has llamado tú a Paco diciéndole que teníamos que montar el plato ducha? A ver. Que yo no soy Angelines. Joder, lo que no pasa... Que yo no soy Angelines. Pero no te metas en esto, joder. ¿Usted me oye usted a mí? Dime, dime, Paco. Pero si yo no soy Paco. ¿Es que usted es sordo? Que me ha comentado tu hermana que fuéramos... ¡Aquí no es la casa de Angelines! Dios. Escuche un momentito, Laura. Dile a tu hermana que se ponga un momento. ¡Laura! Dígame. Oye, que se me ha cortado. No, mire, escúcheme usted un momento. ¿Me escucha usted lo que le voy a decir? Dime, dime. Que es que aquí no es casa de Angelines. Que usted ya me ha confundido al teléfono. Que esta casa no quiere plato de ducha ni nada. Que esto es otra casa. Que usted se está confundiendo. ¿Tú te crees que es normal que hable yo ayer con Alfredo? Escúcheme usted. ¿Me ha oído lo que le he dicho? Dime, 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 Raquel, dime. Pero si yo no soy Raquel. Si yo no soy Raquel. Y usted ya me ha confundido. Y me está usted poniendo verde. Y yo no tengo nada que ver con esto. ¿Tú te crees que es normal que hayamos comprado el material? Y que tú llegaras ayer por la noche. Y nos dijeras que había que taparlo todo eso. Porque quería... Y es que escúcheme usted. ¿Me oye lo que le digo? Que yo no fui a ningún sitio. Dime, Paco. Oye. Luisa. Por favor, no me moleste más. Que le estoy diciendo que aquí no es donde usted tiene que llamar. Me acaba de llamar ahora mismo, José. Que estáis en la puerta esperando para que pongan el container. ¿Por qué no la habéis puesto esta mañana a las placas? Escúcheme usted un momento, que yo estoy en mi casa. Que yo no tengo nada que ver con lo que usted está diciendo. Que yo no conozco a Paco. Que yo no conozco a Angelines. Si usted está sorda y no me oye, no me llame más, por favor. Porque yo no tengo nada que ver con esto que usted está diciendo. ¿Qué estáis haciendo? Oye. Que yo no conozco a ningún Paco. Perdónenos de que estemos llegando tarde porque es que estamos montando la panadería. El rótulo. Entonces, ahora no se preocupe que en cuanto terminemos... Pero si está aquí no tienen que venir. No se preocupe que cuando terminemos aquí la panadería vamos para su casa y le montamos lo que... Porque aquí no tienen que venir a montar nada. Que yo no tengo nada que hacer. No se preocupe. ¿Otro que no me oye? No, no se preocupe que voy para allá ahora mismo. No se preocupe. No se preocupe. Con Javier Cárdenas.